Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. En esta temporada, buen día y felicitaciones. Bueno, muchas gracias a todos. La verdad que fue una gran carrera, un gran ritmo, un gran auto. Por eso se cayó muy bien a la pista, vivimos teniendo un año difícil con el tema del desarrollo, así que esto nos viene muy bien tanto a nosotros como al equipo para poder seguir adelante, así que más que contento. ¿Cómo fue la competencia? ¿Cómo la viviste? ¿Cómo transcurrió la primera parte? Fue una carrera, una buena carrera, un buen ritmo. Tuvimos un gran auto al principio, al final de la competencia, un auto equilibrado que me ayudó a poder hacer vueltas iguales toda la carrera. Un gran momento personal, Tommy, en todas las categorías que competiste y con protagonismo. Sí, bueno, gracias. La verdad se lo debo únicamente a mis ambos equipos. Están haciendo ambos un trabajo enorme y la verdad que se lo debo a todos ellos. ¿Cómo fue el momento de la partida? Fue buena, capaz no largue tan bien, pude aprovechar el toque que hubo adelante, así que nada, contento. Ahí está el testimonio.